¡Hola, YouTube! ¡Soy Andy! Hoy vamos a infiltrar comida al cine. ¡No! Ya nos infiltramos al cine una vez, ¿cierto? Vamos a ver cómo podemos meter comida, chimba, comida rica y mucha comida al cine. Sin que nos pillen, porque ustedes saben que los cines ponen mucho problema por este tipo de cosas. Y la comida del cine es muy cara, manín. Ya a veces es fea. Entonces vamos a comprar, digamos, unas hamburguesitas del McDonald's. Ok, ok. Y vamos a entrar todo eso al cine. Tú sabes, vamos a hacer algo bien random para meter esa comida al cine. Por ejemplo, por aquí tengo algo. ¿Qué es eso, bro? Es un juguete, YouTube, es un juguete. Solo vamos a necesitar esta cabeza de bebé, ¿cierto? Ok. Vamos a coger este bebé como si fuera nuestro hijo, ¿cierto? ¿Por qué nuestro hijo? Porque yo voy a ser la madre. Entonces me tengo que disfrazar de mujer, bro. Vamos a hacer la transformación de género a lo más top. Me voy a poner tetas. Con comida. Con comida y me voy a poner nalgas. Vamos a hacer esa transformación. Vamos a ver cómo nos queda. Pero antes de la transformación de género, manitos, quiero comentarles de una cosa muy importante. Y es que como muchos de ustedes ya saben, manitos, nos compramos la mejor cámara que hay en el mercado en el mercado en este momento, ¿cierto, hermano? Pero esta cámara, la verdad, no es nada sin el mejor editor del mundo. Filmora, tío. Este es el editor oficial de este canal, muchachos. Absolutamente todos los videos de este canal fueron editados con Filmora. ¿Por qué este editor es el mejor de todos y los otros no, man? ¿Por qué, bro? Por la inteligencia artificial, mani. Ok, tiene IA. IA. Con la IA en este editor puedes pasar de texto a video. Corte automático con IA. Bof, eso es duro. Eso es ching, mani. Eso es tú, mani. Eso le ahorra un montón de tiempo. Con este editor también puedes generar miniaturas con IA. Puedes generar música con IA. Reducción de ruido y video también con inteligencia artificial, mani. Ah, no, bro. Mano, este editor se debería llamar IA y no Filmora. Filmora, IA. Yo ya les dije, mani, este es el mejor editor. Es el que me ha funcionado a mí y yo sé que también le puede funcionar a ustedes. Su interfaz es demasiado fácil, mani. Es que un niño de tres años puede hacer un documental de National Geographic. Yo sí creo, bro. Yo ya les dije que este es el mejor editor, manitos. Entonces, descarguenselo aquí abajo en la descripción. ¡Holigao! Y el comentario fijado. Y nada, manitos, vamos a transformarme ya de mujer, bro. Estoy que me pongo... Muy bloqueado. Bueno, muchachos, ya estamos aquí en el cuarto de transformación de género. Y ya tenemos los implementos. Me voy a poner este vestidito. ¿Será que se me sale el pipí? La verdad, yo sí creo. ¡Ay, no, mani! Me voy a poner esto. Me voy a planchar el pelo y a maquillar para poner la comida por aquí. Y no sé cómo me la voy a sostener en las nalgas, bro. Con cinta, bro. ¡Sí! Primera vez que grabamos un video para YouTube en stream, mani. Sí, manos. Mira toda la gente que está ahí. ¡Saluden, saluden, que saluden! Me encanta, me encanta. Así me gusta, así me gusta. Bien hecho. Ok. Vamos con la transformación, mani. ¡Gusto! Mani, no tienes que salir así. Bueno, manis, ya a mí no ya me aplancho el pelo. Ya vamos a pasar a la fase de maquillaje. Maquillaje. Ok. Ok. Un animal se salva. Uy, mano, se ve muy raro, güey. Uy, nada, soy muy fea. Mano, no. Voy a tener una novia fea, bro. Ok. Me parece una tía. Elvis Presley. Esas tías que tienen el pelo cortico. Sí parezco una tía de esas rabiosas, de esas fastidiosas. La gótica culona. Sí, mani. No, mano, qué pena andar con usted, bro. No, de buena soy muy fea. Pero yo creo que está más linda que otras por ahí. ¿Cierto que sí? Bueno, el Andy ya va a venir acá para que la gente del directo reaccione en directo. Venga para acá, manito. No, mano. Bueno, muchachos, ya estamos aquí. Qué puto. Sí. ¿Qué? Ay, te tapas porque se te ve la cosita. Ay, no. Toca, toca, toca. Ay, mano. Qué rico. Vino que me puso estos brasieres. Porque aquí vamos a meter, digamos, dos hamburguesas, ¿cierto? Ok. Ay, mano, ¿por qué se quitó los boxers? Ok. Mike Wastowski. No, man, I.K. Es que pop, las niñas seduce. Manos, vean, esto es contenido. Sí, yo soy un... Esto es para infiltrar comida al cine, manito. Sí, como, ¿no? Estamos cansados. Yo estoy cansado de buena pagar 100 mil pesos por un menú. Uy, sí, bro. Manito, entonces, no, no vamos a hacer eso. Vamos a comprar unas hamburguesas re baratas del McDonald's. McDonald's. Nada más la comida al cine es una mierda. ¿Pero sí te disfrazaste solo por eso o porque te gusta ser mujer? No, mano. ¿Qué pereza hacer, mujer, güegón? El maquillaje, las pestañas. Duele, marica, duele que te encrespe en eso. Uy, sí, mano. Andar con ropa apretada, manito. Y entonces, como... Bueno, manito, vamos a hacer los últimos detalles y salimos para el centro comercial. Ok, muchachos. Este es el outfit completo. Ya terminado, ¿cierto? Califiquen mi outfit. Yo te doy un nueve. ¿Un nueve? Un nueve. Por el culo se te mueve. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Me gustaría verte con un poquito más de culo, bro. ¿Ahí? Ok. Ok. Papi, montate. Ok. No puedes peinar, hermano. Mano, se nos ha olvidado algo súper importante, hermano. Mi bebé, bro. Nuestro bebé. No te demores, amor. Tres días después. Ay, Dios, bro. ¿Qué pasó, bro? Hay dos maneras de ingresar la comida. Una hamburguesa, otra hamburguesa. Ok. Y las papitas gaseosas y todo eso. En el bebé. Va a ser el cuerpo del bebé. Va a ser el cuerpo del bebé. Y aquí vamos a tener todo. Mano, si ya es raro andar con usted así solo. Ahora con el bebé. Bueno, todo sea por ingresar comida al cine. Mano, mira, se le ven los boxers. Ay, no. Oiga, ey. Soy una mujer interesada. ¿Cómo se llama nuestro bebé? Ramiro. Ramiro, ok. Qué linda te ves hoy. Me parece que tuviste como un resplandor. No me reconocieron, increíble. Qué pena, bro. Qué pena. Uy, mano. Bueno, muchachos, vamos a ir primero por la comida. Estoy sintiendo una ansiedad, mani. Uy, mano. Mucha gente se le está quedando mirando. Qué pena. Esto también es un video para superar la pena, bro. Yo, por ejemplo, no podría hacer eso, bro. Bro, compremos en Burger King. Yo creo que nos van a pillar fácil que vamos a ingresar comida por este bebé, ¿cierto? Yo sí creo, mano. Hasta ella pensó que era real, bro. Si ella se lo creyó, los del cine también pueden creer. Sí, sí. ¿Listo? Va. Ay. Ya estamos esperando la comida. Apenas nos la den, vamos para el baño. Yo voy a tener el derecho de mirar a otras mujeres contigo. No. No. De buena. Es que como así. Pero un culito por ahí. No, es que el chispazo me tiene a mí. Mánalo bien. O sea, es como si yo mirara a otros hombres. Bueno, mira a otros hombres. Ramelito, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Si es mi hijo. Es de los dos. Es de los dos, por eso. Pero te voy a mandar y voy a ganar la custodia de mi hijo. Uy, así son todas las mujeres. Ok. Amor, llévalo. Está bien. Bueno, mano, ya tenemos la comida. Estamos grabando con las gafas de espía para no dar visaje y que no nos descubran que vamos a entrar comida. Ajá. Van a ver mi perspectiva. Backspart diva. Backspart diva. Listo, mano, ahora. Mujeres. Va a entrar el tío. Mano, mano. Bueno. Mano, me siento muy sola. ¿Qué pasó? Entonces vamos al de hombres. Señorita, no puede entrar. Señorita, es de hombres. Yo soy un señor, pa. ¿Qué p... Ahora sí la voy a hacer mía. Sin pelotes. Bueno, manos. Ya estamos en el baño con el himboy. Y ahora sí llegó el momento de camuflarnos la comida. ¿Por qué a mí no voy a orinar así, weón? Primera en Blue Girl. Ajá. Necesitas ayuda, vos, pues. Ok. Uy, miras tetas. No se ve... No se ve falso. No se ve falso. Uy, miras tetas, nea. Ay. Ahora sí soy una señorita, ¿no? Sí, pero la verdad se me dieron ganas de... No lo voy. Sí, ven, ven, ven. Esto quedó remelo. Falta ya hacer el cuerpo del bebé con todas las papitas, las gaseosas. Ancho, ancho, así, ¿cierto? Y póngalo más entrado. Ok. Y salsitas, obviamente. Salsitas no pueden faltar. Ok. Servilletas para la... Relleno al bebé. También. No. ¿Papa? Una pa... Con amos. ¿También? Uy, ojalá no revisen ese bebé, bro. Antes yo me voy a poner a chuparte. Romirito. Ya estamos listos, manito. Manito, colócate tu bolso, Scarlett. No dejes tu bolso tirado, Scarlett. Vamos para cine. Ahora sí, manito. Llegó la hora. Pero ya es hora de la película. Ay, la pareja perfecta, bro. Hermano, qué calor. Estas hamburguesas, bro. Bueno, manitos. Vamos a grabar con estas gafas. Ok, ok. Y yo creo que vamos a pasar muy fácil, bro. Es que miradnos, marica. Parecemos una pareja. Y parecemos que nos llevamos comida. ¿Dónde vamos a hallar comida? Sí, la verdad no se ve nada de comida. Pero a mí me da miedo. Es el bebé. El bebé. Es que esto suena. Y como si nada. Como si fuéramos dueños. Va. Vamos a comprar boletas. Ajá. A comprar boletas y una para película. Va. Va, va, va. Ay, niño. Esperemos que no nos digan nada por salir del baño al mismo tiempo. Estamos cambiando al niño, bro. Estamos cambiando. Es verdad, para mí. Bueno, me tienes que decir sin se me alza la palma. Ok, es verdad. A ver. De nada. Mi pareja. ¿Qué tal? Linda. ¿Por qué sí? No sé. Esta vez voy a hacer. Yo quiero ver un masacre de la anaconda trituradora. Pero esa va a ser en el cuarto ahorita. Ah, ok, ok. Aquí sí, vámonos una romántica. Está bien. Para unas cabeceadas. Mano, se está regando eso. Ay, mano, no. Me siento re frío. No, mano. Oye. ¿Qué pasa? Solo la estaba viendo. Por eso me tienes a mí. Ey, pero... Pero ya ahora sí sé. Ok, ok, ok. Va, va, amor. Amor, usted está muy linda hoy. Qué rico. Hay que cuidar a nuestro hijo. Ok, lo siento. Pero es que usted me excita. Lo siento. Usted me excita demasiado. Seguimos nosotros, amor. Dos entraditas a... ¿Ya tenés la sustancia ahorita? Te pregunto, ¿no? ¿Voy a pagar un trato? Creo que no. Págame, 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 amor. Se está despertando. Ay. Vente, no va a placer. Lo despertó ella. Muchas gracias, amor. Amor, pero no se salga a mitad de película. Ay, yo diré. Por mí, podemos derroper el chino, pero yo no, yo me preocupaba. Ay, yo no. Manos, la señora vio que el bebé era falso. Ojalá. El de las entradas, el que reinza la comida y los puestos. Ojalá. No, no te guste, man. No importa si perdemos papas y graseos. Mira acá está todo lo de la comida. Bueno, este es el momento de la derrama, man. Mi pareja y yo. Ustedes se dirigen a Salados Premier, asientos F1 y F2. Ajá. Salados Premier queda por tu ciudad. ¿Por ese lado? Sí. Alis, muchas gracias. Estás bien, amor. Estás bien nervioso, señor Alis. Ok. Bueno, lo logramos durísimo. ¿Esta es? Esta es, amor. Coronamos. F1, F2. Ramos, yo te dije, mi amor. Ay, Ramiro. ¿Por qué esto? Ramiro, la cabeza. Si yo nunca tuvimos un hijo. Pero, ¿por qué? Lo mataste muy rápido. ¿Por qué? Se convirtió en casi 2 a Ramiro. Aaaaaaah. Ok. 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 Que rico. A ver. Ajá. Ok. Mire esto. A todas estas personas. Ok. Porque estás a una teta. Ay, ay, está una teta de Andy. Siguiente teta. Mostra, ¿qué tienes ahí? Ay, amor. Me gustaba cuando eras tetona. Todo llegará a su fin. A ver, hamburguesita. Aum. Aum, mia. ¿Rica? Feliciosa. Estaban calienticas, man. Por mis tetas, bro. Qué rico. Ay, miren esto. Mi comidita. Ok. Ok, manitos. Coronamos. Melísimo, mani. Vamos a esperar que se termine la película. Salimos y les contamos cómo fue la experiencia. Uh-huh. Espero no nos disfrutan. Ay, con uno. Seis hojas y media después. Era mierda de película. Basura de película. Peligoro. Bueno, manito. Ay, mano. Pues ya salimos del cine. Comiditos. Ajá. Qué rico. Y lo ganamos, mano. Coronamos. Ahora sí, mano. La gente nos va a mirar a raya porque ya no tengo tetas. Sí, bro. Ok. ¿Esto es? Ok. Scarlett. Scarlett Johansson. Scarlett. Ya acabamos de salir. Coronamos a la perfección. Ajá. Nunca compré comida en el cine. Qué asco. Ay, Dios. Pero bueno, pudimos lograr el objetivo, manito. Se logró. Esto, la verdad, más que todo, también fue como un experimento social para ver cómo reaccionaba la gente. Claro. Y para pasarla bien. ¿Qué otras ideas hay como para ser de mujer, muchachos? Porque hay muchas. Pero hay muchas. Digan en los comentarios qué les pareció, qué otras ideas tienen. Y nada, muchachos, gracias por ver el video. El próximo está duro, mano. Como este. Nos vemos en la próxima. Bye. Chao. En el centro comercial se fue la sin miedo. Una risa contagiosa, un espíritu ahogado haciendo travesuras que nos hacen reír sin parar.